Si bien la tasa de desempleo más baja en 50 años ha tenido lugar durante la administración Biden, los expertos destacan que ha sido a un alto costo. En el proceso de hacer que nuestra situación laboral y económica volviera a donde estaba, desencadenaron o contribuyeron a desencadenar una enorme inflación y aumentar sustancialmente nuestra deuda nacional. Una inflación que alcanzó un aumento de 7 puntos porcentuales y que ha venido disminuyendo, pero aún se mantiene elevada. Lo que la administración debería estar haciendo ahora con el Congreso es tratar de facilitar que la Reserva Federal luche contra la inflación. Pueden hacerlo al reducir la atención médica, el costo, reduciendo la demanda económica a través de menores déficits, a través de impuestos más altos y gastos más bajos y pueden hacerlo eliminando el alivio restante de COVID. Situación sanitaria que le permitió cumplir y exceder la distribución de 100 millones de vacunas y un manejo de la pandemia. Logro que se suma a alcances en materia legislativa, pese a la división en la que se encontraba el país al inicio de su administración. A propósito de transporte marítimo, la ley de infraestructura, la ley de reducción de la inflación, que en realidad es una ley ambiental. Fueron piezas masivas de legislación nacional. Realmente hay que volver a la administración de Johnson para encontrar un demócrata que tuviera tanto éxito en términos de su legislación. Logro es que alcanzó de la mano de una Cámara de Representantes Demócrata con Nancy Pelosi a la cabeza. Ahora el Senado está de su lado, pero la Cámara Baja tiene una mayoría republicana. Todavía puede proponer gente al Poder Judicial en particular, pero no solo para la Corte Suprema, pero en los proyectos de ley de gastos, en el proyecto de ley del tope de la deuda que se acerca, donde necesita el apoyo de ambas cámaras, va a ser difícil. El activista demócrata Norman Solomon opina que Biden debería aumentar el trabajo conjunto con otros países. El tiempo en que Estados Unidos puede dominar el mundo debería haber terminado. Eso no debería ser el esfuerzo. Somos un mundo con 7 u 8 mil millones de personas. Sabemos por el clima, por el COVID, que lo que va, vuelve. Laura Sepúlveda, Voz de América.